¿Qué es la duquesa de Sassix? Brutal insulto racista a Meghan Markle, y salvajada contra Kate Middleton. La mujer del príncipe Harry, perseguida en las redes. La duquesa de Sassix está en el centro de la diana desde que contrajese matrimonio con el príncipe Enrique. En muchas ocasiones, se han vertido comentarios en su contra en los últimos tiempos y ahora parece que se han acrecentado. Esta delicada situación preocupa mucho a la corona inglesa. La mala relación entre cuñadas. La relación entre Meghan Markle y Kate Middleton no es muy buena. Ambas siguen su particular lucha por ser la nueva Lady Di y eso las está enfrentando. La duquesa de Cambridge considera que su cuñada quiere ganar más protagonismo del que debe y ella está por delante, cuentan expertos en la Casa Real de Inglaterra. Este enfrentamiento está llegando a las redes sociales. La red está dividida entre los partidarios y partidarios de la duquesa de Sassix y los que están a favor de la mujer del príncipe Guillermo. Los insultos en las redes sociales. Hasta tal punto han llegado que, desde el palacio de Buckingham han tenido que pedir ayuda a Instagram para que puedan impedir que lleguen miles de comentarios inaceptables. Ya que, en un primer momento, se empleaban muchas horas en borrarlos, pero están desbordados. La gota que colmó el vaso fue algún comentario de carácter racista que enviaron a Meghan. Uno de los usuarios de esta red social llegó a decir, tu color de piel es así porque bebes lejía, en alusión a lo blanca que luce. Otros comentarios tienen que ver con el estilo de la mujer de Enrique. O con la cantidad de dinero que gasta desde que está dentro de la realeza británica. E incluso, amenazas de muerte a Kate. Sin ir más lejos, en una publicación en su perfil de Instagram de una foto de Meghan en los British Fashion Awards tuvieron que borrar más de 500 comentarios en un tono agrío y con claras faltas de respeto. Kate Middleton copia a Meghan Markle su abrigo más icónico. Kate Middleton ha llevado a su último acto público un vestido abrigo que nos resulta especialmente familiar y te vamos a contar por qué. Kate Middleton y el príncipe Guillermo de Inglaterra han dado comienzo a una semana repleta de compromisos de agenda y visitas reales. Esta vez, Kate Middleton se ha decantado por un look más discreto que aquel colorista con el que nos sorprendió hace unos días. La duquesa de Cambridge, encargada de pronunciar esta vez un discurso como patrona real de la mencionada institución cultural, ha escogido un vestido abrigo de Alexander M. C. K. en de estampado tartán en verde botella y azul marino. Lo ha combinado con medias negras tupidas, pendientes de zafiro y un bolso verde de mano de piel y gamuza. Pero esta no es la primera vez que vemos a un miembro de la familia real inglesa lucir un tartán así. Meghan Markle llevó ya en febrero del año pasado un abrigo muy similar. Y este es quizá uno de los más llamativos de la duquesa de Sussex. De ahí que podamos incluso catalogarlo como icónico. Juzga tú misma. ¿Verdad que el parecido es razonable? Por si fuera poco, a pesar de que el atuendo de Kate es un vestido abrigo y el de Meghan un abrigo combinado con un pantalón campana negro y un jersey de cuello alto de ese mismo color, el bolso que una y otra han llevado es muy parecido. Y si no te lo crees, compruébalo a continuación. El color y el tamaño de los bolsos escogidos por Kate y Meghan es exacto. Sin embargo, el de la primera es más formal que el de la segunda por ser de mano. El último, además, es un modelo made in Spain. Pero, al margen de ese detalle diferenciador, estarás de acuerdo con nosotras en lo parecidos que resultan los dos looks, ¿verdad? Tenemos claro que, sobre todo cuando Meghan haya dado a luz, el duelo de estilo será constante. ¿Y tú? Kate Middleton y Meghan Markle son víctimas de acoso en internet. El palacio de Kensington, residencia y oficina de ambas duquesas, está alarmado ante los ataques indiscriminados de los trolls en las redes sociales. Comentarios sexistas contra Kate Middleton y Meghan Markle y racistas contra esta segunda. Incluso amenazas violentas contra las dos duquesas. Ese es el principal enemigo de los informáticos que trabajan en el palacio de Kensington, residencia oficial de los Cambridge y los Sussex, y que velan las cuentas oficiales de Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr y YouTube. Canceladas las personales, Kate y Meghan solo disponen de la oficial. Y ha sido la revista Hello, la que, como a Evan Howe ante Lady Rebecca de York, ha dado un paso adelante para ser paladín de las dos jóvenes. La publicación ha lanzado una campaña en positivo bajo el astal y almohadilla Hello to Kindness, algo así como Hola a la amabilidad. Se han monitoreado comentarios sexistas y racistas. Los fans de Kate machacan a los de Meghan y han llegado a decir de ella que finge un embarazo para obtener atención. Alentados por pistas tan absurdas como que está muy delgada, camina de forma extraña y se toca la barriga con demasiada frecuencia. Cuando la duquesa de Sussex apareció por sorpresa en los British Fashion Awards, los moderadores de Hello se vieron obligados a desactivar los comentarios de su cuenta de Instagram tras eliminar más de 500, atónitos ante la escabechina desatada. Y cuando visitó Berkhan Head con el príncipe Harry, tuvieron que borrar otros 477 comentarios de sus redes sociales. De las dos, Meghan es la peor parada ya que de Kate los improperios no suelen escalar más allá de que es tan aburrida como ver crecer la hierba. La revista Hello, como a Evan Howe ante Lady Rebecca de York, ha dado un paso adelante para ser paladín de las dos jóvenes, la publicación ha lanzado una campaña en positivo bajo el astal y almohadilla Hello to Kindness. La redactora jefe de la publicación, Rosie Nixon, explica que han decidido contraatacar a los trolls. Le estamos pidiendo a la gente que piensen antes de publicar y decir almohadilla Hello to Kindness. Queremos que las redes sociales sean un espacio más positivo para que todos disfruten. Y es que, además de vilipendiar a una u otra, según las propias filias y fobias, los internautas se acaban por despedazarse entre sí. Los problemas de baja autoestima abundan entre los jóvenes en estos días y creemos que. Como una publicación responsable con altos valores, debemos liderar el camino, explica Sophie Evoques de Ungeón, jefa digital de la revista. Meghan Markle y Kate Middleton tienen su propio ejército contra el acoso cibernético. Tras un aumento en los insultos hacia ambas duquesas, el Palacio de Kensington tiene un departamento que se encarga de monitorear los comentarios que se escriben sobre ambas en las redes sociales. Por otro lado, este martes, la revista Hello, dio inicio a una campaña para evitar la guerra de palabras entre los fans de las esposas de los príncipes William y Kate. Los insultos en contra las esposas de los príncipes británicos William y Harry han crecido tanto, que el Palacio de Kensington tuvo que tomar cartas en el asunto. Según la revista Hello, la monarquía británica tiene un departamento dedicado a monitorear los comentarios que se escriben en las redes sociales en contra de ellas, con el fin de eliminar los que son demasiado ofensivos o peligrosos. Y es que en algunos se han incluido amenazas contra ellas. Ese equipo está dedicado además a aprender todas las herramientas que pueden ayudarles a enfrentar los comentarios abusivos en Instagram. Cuentan con personal calificado para ayudar a las celebridades a lidiar con incidentes similares. No es secreto que desde que se anunció el compromiso del príncipe Harry y Meghan Markle, la ahora duquesa de Sassix ha sido víctima de acoso en y fuera de las redes sociales. El año pasado, Scotland Yard tuvo que investigar un paquete sospechoso que pretendía intimidar a la ex-actriz estadounidense, justo en la época que salieron a la luz los comentarios racistas que una conocida modelo británica hizo en su contraport. Ese tono hostil está llegando a los más de 7 millones de seguidores que el Palacio de Kensington tiene en Instagram, en donde constantemente se está atacando a Meghan Markle y también a su cuñada, Kate Middleton. A la duquesa de Cambridge se le ha criticado por su delgadez, se le ha tildado de aburrida y se le ha menospreciado porque, según algunos fans, no estará a la altura de Lady Di, entre otras cosas. Basta una foto de cualquiera de las dos para que los seguidores de ambas se enfrenten en peleas verbales en las que ensalzan a su duquesa predilecta, mientras insultan a la otra. Los fans viven preocupados por decidir cuál de las dos luce mejor, cuál es la más simpática, y se ha creado una verdadera obsesión por mantenerlas como rivales. Ante la seriedad del asunto, la revista Hello, emitió un vídeo en el que pide al público que sea más cortés con las jóvenes duquesas, a la vez que estableció la etiqueta almohadilla Hello to Kindness, pidiendo precisamente eso, un trato más gentil con ellas. La publicación asegura que, cada vez que publican información de Meghan Markle y Kate Middleton, ellos mismos han visto en sus redes sociales, un aumento sorprendente de los ataques y acoso en contra de ellas. Ninguna de las dos tiene cuentas individuales de redes sociales públicas. De hecho, Meghan Markle cerró sus cuentas un año antes de su matrimonio con el príncipe Harry. Todos los ataques hacia las duquesas británicas se realizan a través de la cuenta del palacio o de los medios que, como Hello, publican información o abren foros de comentarios sobre ellas. Aunque ese acoso cibernético ha ido en aumento, la gran mayoría de los seguidores de ambas sigue manteniendo un tono de simpatía y respeto hacia ellas.